¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a un segundo vídeo de la serie ¿Qué mierda es? Esta vez les traigo un juego de RPG que salió hace poco, que se llama Ryzen 3 Titan Lord Es un juego, como les dije, de RPG, ambientado en la época de los piratas Eso es lo que están leyendo por los reviews, realmente no me gusta mucho, no soy mucho de jugar juegos de RPG He jugado así muchos, ya, y vamos a darle una mirada a esto que es Titan, perdón, Ryzen 3 No pude poner nunca los subtítulos en español Pero piratas otra vez, en serio ¿Por qué empezamos a un tiro con una acción? Creo Están siendo abordados, dice, muévete con ese Bueno, entró con todo el ki Esquivar Sacar arma con ese Defenderse, ¿no? Ataque con Después de perfumar un ataque, puede sermente atacar para combinar dos ataques o hacer combos más poderosos ¿Así? Ok, gracias Pulsar E para la arma secundaria Ok, ya ¿En serio vas a venir? Oh, es que bugueo, weón Buen hardcore, weón Basta Vamos, atácame ¿En serio? ¿En serio este juega así? Oye, qué malo, weón What the fuck? ¿Qué onda la jugabilidad? ¿En serio juega así? ¿Qué onda la jugabilidad? ¿Qué onda la jugabilidad? ¿Qué onda la jugabilidad? Uh, qué canción, weón Concha de tu madre, weón La we emocionante, weón Weón, en serio, no puede ser Oh, me vieron pajeando, weón Hey, hey Hey ¿Tienes tu sueño de nuevo? Siempre es lo mismo El espíritu, capitán Me hauntó casi toda la noche Sueña con el pirata que lo caza toda la noche Dice, es un sueño La vida real está fuera esperándonos Anclas abajo Ya llegamos ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Mucho, Dice Ahora vamos Levanta tu tercero a la... Arriba, weón A mí me tiene la mea esteta, weón Es lo mejor del juego hasta ahora Holy shit Really? Estos son los gráficos Madre santa, weón Qué texturas Weas poligonales En los brazos Parece un juego de Playstation 2, la wea No, en serio Ok Pueden creer... Adivinen cuánto vale este juego, señores 50 dólares 25 mil pesos chilenos No Es malo, weón Voy a tomar todo Equípate con inventario Ya Vamos a ver mano derecha Esta Qué más puede ser? Esa más tenía Qué más tenía? Un amuleto, no La otra mano La pistola en la cabeza Un gorrito Un gorrito pirata Ok No sería un juego de pirata Si no tiene un gorrito, cierto? Eh... Aretes No, muy gay la wea Listo! Estoy vestido y listo para Mi aventura pirata Mi loco, ni siquiera recarga la pistola, eh! La automática Siglo Mira No le echa la pólvora No recarga la pistola, eh! Oh ya, weón En serio, weón Estoy dándole la oportunidad Estoy viéndolo, no? Para crearme impresiones Pero hasta ahora mis impresiones No son buenas Oh! ¿Qué te espera, papito? Cangrejos mutantes Si queremos encontrar el tesoro de los siete mares Tenemos que ir a buscar un templo ¡Vamos, Derek! Es el mejor Es el mejor Es el mejor Ratas gigantes Oh! Muere rata Muere, niño rata Fuera de GTA Fuera de GTA Niño ratas culiao Fuera de GTA Battlefield 3 Y Call of Duty, weón Ratas culiao Dude, really? ¿En serio? Mira, ese es bonito Ese paisaje es bonito Pero la jugabilidad en sí es Muy floja, weón Por decirlo así Por ser amable No quiero ni saber ni la historia, weón He jugado 15 minutos ya de este juego Y la historia no me... No me engancha nada Encima otra vez el tema de piratas, weón Es como jugar a Assassin's Creed Black 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 Ahí está el templo viejo, lo sabía Ahora solo tenemos que llegar allí El tipo saca el arma El tipo saca el arma Tomame Holy shit Sprintea, si, sprintea No hace... Ahí está el pirata Just then El shit es un dinosaurio Be careful It looks dangerous Ok, gracias Tendré cuidado con el dinosaurio No critico el dinosaurio, weón Se nota que... Se que es una tierra de... 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 De fantasía Pero... Ayúdame, weón Odio estos juegos donde los personajes Que deberían apoyarte, no? Si... Si, perra Deja... Deja que muera, no? Ejá... Holy fuck Otra cosa de los juegos de video es que... Se supone que los personajes no jugadores tienen que ser... No sé... Aquí hay una toma más cercana de sus boobies No importa, ya olvídalo Tienen que ser más, no sé, inteligentes Por decirlo así, por algo son personajes no jugadores No, dude, en serio Este juego es un robo 50 dólares por Steam Yo realmente Si hay un fanático de la saga de Rising Me voy a tener que perdonar Pero primero que lo juego y me dio muy mala impresión La jugabilidad es mala He jugado a un juego de RPG Muchos mejores como Diablo 3 Y dudo si está en la categoría de RPG Incluso por la moda No lo sé Porque el solo hecho de tener esto Lo hace un RPG Para elegir sus vestimentas El tipo de magia Muy mal Qué mal juego Rising 3 El que mierda es de hoy Es el Rising 3 Pero es malo weón Es una mierda el juego Debería ir a la sesión de mierda y juegos Que no la tengo Y no lo voy a hacer tampoco Dios joven, en serio Si ustedes quieren gastar 50 dólares en este juego Gástenlo Pero va a ser una mierda Van a jugar 15 minutos como yo Y se dan cuenta que tiraron 50 dólares a la basura Y si te gusta esta wea Y si eres fanático de esta mierda Está muy mal viejo weón Es un muy mal juego No haría una serie de esto en mi canal Ni cagando Ni cagando Así que Qué les puedo decir amigos Si te gustó el review Cómo te puedo pedir like Por una wea de juego malo weón Mira Si la wea de juego no te gustó Dale like Si estás de acuerdo conmigo De que es una mierda el juego Dale like weón Y si el juego te gustó Y no te gustó mi rubio Ay Te acepto la wea de like Pero tenés que también cagar el chave Para que te guste esta mierda weón Shit Así que nada Si quieren gastar la plata en esto Yo cumplo con mostrarle Y decirle que Yo ni cagando gastaría 50 dólares 50 dólares en esta cagada De hecho ni siquiera la compraría Aunque estuviera A 5 dólares weón No Es un muy mal juego Ya Esto ha sido todo De este Qué mierda es De hoy Soy Mario A los juegos PC Gamer Apoyen esta serie Para más capítulos Y más reviews De otros juegos Que no salen Que no son muy famosos Y ya vemos Por qué algunos no lo son Así que Cuídense Nos vemos Chau